Miles de productores de maíz se encuentran al borde del colapso a causa del nulo apoyo al campo por parte de los gobiernos estatal federal desde que iniciaron su régimen y sus políticas de austeridad. Aseguran quienes trabajan en el campo que día a día sufren las consecuencias del alza a los insumos agrícolas. Verónica García, campesina de Tepoxtepec, Tenancingo, comenta que esta administración solo ha causado más pobreza entre quienes recibían fertilizante subsidiado y programas para garantizar una buena cosecha. Este año favorablemente las gestiones del movimiento antorchista con el gobierno municipal pudieron reducir un poco el golpe económico que presenta tener cultivos. Pues ahorita nos las hemos visto un poquito difíciles. En este año nos ha apoyado ahora sí el presidente de aquí de Tenancingo, el doctor Héctor Gordillo. Afortunadamente hemos contado con su apoyo y nos ha apoyado con fertilizante para salir adelante con la siembra porque está algo difícil, pero gracias al poco fertilizante que hemos recibido del presidente de aquí de Tenancingo hemos podido sacar buenas cosechas. Del 2022 al 2023 la canasta básica de los mexicanos subió al 61.72% en su precio. Más de cinco productos de la canasta básica aumentaron más del 100%. Y es que de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, pese al lanzamiento del paquete contra la inflación nicaristía y su posterior nueva versión, los 24 productos considerados dentro de la estrategia han mantenido incrementos. Pues lo que por ahí fui ahora sí al mercado a surtirme y es lo que vine y le digo aquí a la familia, le digo ahorita subió más lo que es el jitomate, la papa, todo eso que es con lo que nosotros ahora sí los campesinos comemos de nuestras, de las cosas que se siembran aquí. Jitomate, tomate desafortunadamente subió más, subió más, ya ahorita ya están subiendo más los costos y creo que va a subir más todavía. A su vez la trabajadora del campo del ejido de Tepoxtepec declaró que los programas de bienestar social que anuncia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prácticamente no existen ni llegan a las comunidades. Por eso pide a la virtual gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, que cuando inicie su administración no replique el desfavorecer el campo mexiquense, dado que su consigna de no apoyar a la gente organizada solo refuerza la pobreza de miles de campesinos. Por ahí dicen que los pobres son primero, pero es mentira. Hay mucha gente aquí en la comunidad que tiene bajos recursos y la que está definitivamente olvidada. Pues si ya está ahí y ganó, si ganó, pues limpiamente no lo creo, pero pues que cumpla lo que prometió y que de veras cumpla y de veras enfoque en la gente pobre, en la gente indígena, como ella anduvo diciendo, que se iba a enfocar a la gente indígena, a la gente olvidada, porque eso lo dijo ahorita en campaña, pero ahora sí ya estando en el poder, se olvidan de la gente humilde y de la gente a la que fueron y le dieron el beso. Reportó Tatiana Valdés.